Hoy estaremos predicando el versículo que aprendimos de memoria y que recitamos de memoria hoy en la mañana, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero mis hermanos, hoy particularmente, esto ha sucedido en varias ocasiones, pero hoy, de verdad, estoy sumamente sorprendido de ver cómo el Señor, en la exposición del hermano Eric, en la exposición del hermano Ronnie, se reiteraron puntos que van a ser tocados en esta misma predicación. Entonces, por eso, seamos sensibles cuando el Señor quiere reiterar algo tanto. En la congregación, en Él no hay casualidades, ni nos pusimos de acuerdo tampoco para ver que se iban a tocar esos puntos. Pero vamos a ver hoy la exposición que he titulado, El Querer y el Hacer en la Vida Cristiana. El Querer y el Hacer en la Vida Cristiana. Para nuestros hermanos y hermanas que son muy estructurados y les gusta tomar nota con los puntos que se van a tocar, vamos a hacer una breve introducción. Bueno, al principio, vamos, en un segundo punto, vamos a estar hablando qué no significa este pasaje, porque ha sido un pasaje muy mal interpretado. Vamos a hablar qué es lo que significa y vamos a dar algunos ejemplos de pasajes bíblicos en los que se ve reflejada esta hermosa doctrina que vamos a estar aprendiendo, o vamos a estar repasando esta noche. Y finalmente tendremos unas aplicaciones. Así que abramos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Yo sé que ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque todos lo aprendieron y lo recitamos esta mañana, pero leamos lo que dice Filipenses 2, versículo 13. Dice así, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengamos en mente ahí el pasaje de texto que estaremos exponiendo esta noche. Como breve introducción, vamos a citar algunas doctrinas bíblicas que han sido catalogadas por muchos teólogos como tensiones teológicas. Lo que pasa es que esa frase, tensiones teológicas, nunca me ha gustado, ni también cuando se refieren a paradojas. Entonces, prefiero que le llamemos verdades doctrinales que no son de fácil comprensión para nuestra mente humana. Más bien, cuando hemos tratado de racionalizar, aplicar la razón humana a estas doctrinas, a estas verdades doctrinales, lo que hemos hecho es distorsionar lo que la palabra del Señor dice con respecto a estos temas. Entonces, vamos a ver, entendiendo, ¿verdad?, algo que como lo dice Isaías 55, 8 al 9, Dios mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces tratamos de encasillar a Dios, ¿verdad?, de una forma y tratar de pensar en una forma humana con respecto a ciertas doctrinas que están claramente expuestas en la palabra del Señor, pero que van a reflejar el actuar soberano del Señor, pero también van a reflejar la responsabilidad del hombre en cuanto a esa verdad doctrinal. Solo voy a citar algunos ejemplos de esto para ver cómo el pasaje que hoy vamos a estar estudiando se enmarca dentro de este grupo de doctrinas. El primer ejemplo de ellos es el de la salvación. La palabra del Señor claramente establece que la salvación pertenece únicamente a Dios. La salvación es de Jehová y que Él es quien, sólo por su gracia y por el puro afecto de su voluntad, nos la ha concedido como un don. En Romanos 9.16 dice, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En Efesios 2.4-5 que entendemos dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Eso lo tenemos totalmente claro. Por la misericordia de Dios, así ha sido predicado en esta congregación. Pero también es cierto que la Biblia llama a los hombres a que se arrepientan. La salvación es de Jehová, pero hay un llamado bíblico a los hombres a que procedan al arrepentimiento y a que crean que Cristo es el salvador para que sean salvos. Esto lo vemos en Lucas 3.1-5. Veamos nada más un momentito este pasaje porque me interesa que nos quede claro esto. Lucas 3. Lucas 13, perdón. Del 1 al 5. Lucas 3.1-5 dice así. Aquí, palabras que va a decir directamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, en este tiempo, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le estaban contando a Jesús acerca de estos galileos que Pilato había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Silué y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La salvación es del Señor. Doctrina claramente expresada en la palabra del Señor. Pero hay un llamado a los hombres a que procedan al arrepentimiento y a que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, que vino, vivió y murió y resucitó para traer salvación a nuestras vidas, para salvarnos de una muerte que teníamos asegurada, muerte eterna, que para nosotros era impagable. Pero tenemos ahí las dos verdades. Y además, si le sumamos que ese arrepentimiento, el dador de esa fe para creer en Cristo y el dador de ese arrepentimiento para con el Señor es el mismo Dios también. Es Dios quien pone en nosotros esa fe. Claramente eso lo vemos en Filipenses 1.29 que dice, El creer en Cristo es una concesión dada por Dios y eso sigue humillando al hombre, nos sigue humillando como personas. ¿Por qué? Porque éramos o teníamos un pensamiento yo fui el que, yo decidí creer en Cristo. Pero esa fe es dada por Dios. Hoy en la mañana éramos exhortados de cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, amando cada día más estar en el mundo, lejos del Señor. Y es el Señor Él que produce en nosotros ese querer y hacer por su buena voluntad. Esa fe nos es dada por Dios y también el arrepentimiento nos es dado por Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 2.25? Que con mansedumbre, hablando del hombre de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, vean, ese arrepentimiento es una concesión del Señor. Pero vean la tensión que tenemos en estos pasajes. Dije que no me gustaba la palabra tensión y estoy usando la palabra tensión. Veamos estas verdades teológicas que nos expresa la palabra del Señor. Tenemos la soberanía de Dios en la salvación, le pertenece al Señor, pero hay un llamado a los hombres que se arrepienten, que crean en Cristo y que se arrepientan. También, una segunda verdad teológica que se enmarca dentro de este grupo. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios eligió un pueblo desde antes de la fundación para salvarlos. Romanos 8.29 y 30 que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y que todo el pueblo de Cristo va a venir a él. También fue dicho en la palabra del Señor claramente. Lo vemos en Juan 6.37 que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso lo dijo Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Esa es una hermosa promesa. El Señor Jesús dijo que todo lo que el Padre le había dado a él va a venir a él. Y al que él va, él no le va a echar fuera. Pero también la Biblia es clara en cuanto al deber que tenemos los hijos de Dios de predicar el Evangelio. Entienden las dos posiciones que son una bíblicamente. Todo lo que el Padre le dio a Cristo desde antes de la fundación del mundo va a venir a él. Nadie, ninguno de las ovejas del Señor se va a perder. Todo lo que el Padre le dio va a venir a él. ¿Por qué? Porque vimos la cadena de la salvación. Vemos ahí cómo a los que él predestinó a eso los va a llamar. A los que llamó a esos también los va a justificar. A los que justificó a esos va a glorificar. pero el Señor que estableció los fines él mismo ha establecido los medios. El medio por el cual las ovejas del Señor van a escuchar su voz es a través de la predicación del Evangelio. Hay una responsabilidad de todos nosotros los creyentes de predicar la palabra del Señor y predicar el Evangelio. Dar la buena noticia de que estábamos muertos en delitos y pecados, camino al infierno, a una perdición eterna pero hay salvación en Cristo Jesús. Una salvación que no merecemos. Una salvación que la pagó por entero Cristo con su sacrificio. Romanos 10.13 que dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han oído? No han creído, perdón. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra verdad teológica que vamos a ver la soberanía de Dios y vamos a ver responsabilidad del hombre es el hecho de que Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que se las pidamos. El Señor lo sabe todo. El Señor sabe qué le angustia a usted en este momento. El Señor sabe qué necesita usted aún antes de que usted se lo pida a Él. Nosotros no estamos informándole a Dios nada que Él no conozca. Mateo 6 8 dice porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero la palabra de Dios también es clara en decir que nuestro deber es orar sin cesar. Dios conoce todo pero nuestro Padre quiere que oremos y le pidamos a Él las cosas. ¿Entienden el punto? Los detractores de la palabra de Dios dicen que en la Biblia hay contradicciones. No, no hay contradicciones. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, son mucho más altos los pensamientos del Señor y esa es la forma en que Él quiere. Él es el conocedor de todo pero Él quiere que sus hijos oren constantemente sin cesar. ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto, verdad? Cómo esta mujer constantemente iba donde este juez a que le hiciera justicia y al final este juez decide que porque le es molesto lo tiene tan cansado ya que esta mujer llegue tantas veces a pedirle que le haga justicia que le iba a hacer justicia pero porque ya le era molesto. ¿Qué dice Lucas 18, 7? Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos dice que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles pero entonces vemos al Padre Celestial agradado de que sus escogidos clamen a Él día y noche. Ahora sí, ya que hicimos esta breve introducción entendamos que el pasaje que vamos a estar estudiando esta noche ha causado controversia por esa verdad teológica que encierra que muchas veces no es comprendida por la mente humana y que sólo el Espíritu Santo puede darnos un correcto entendimiento de qué quiere decir la palabra del Señor cuando dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto como lo exponía nuestro pastor Eric hoy en la mañana también lo expuso la semana pasada tiene que ver directamente con el proceso de santificación en el que estamos los creyentes acá en la tierra. El proceso de santificación nos enseña verdades hermosas respecto a este proceso de santificación en el cual debe esforzarse el creyente en hacer uso diligente de todos los medios de gracia que Dios ha provisto y medios de gracia que hoy fueron reiterados en la mañana. Entonces para tener un mejor entendimiento de este pasaje que vamos a estar estudiando los invito a que leamos desde el versículo 12 Filipenses 2.12 al 13 le dice Pablo acá inspirado por el Espíritu Santo a los filipenses les dice lo siguiente por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En la palabra del Señor vamos a encontrar una serie de mandamientos y exhortaciones de parte de Dios para el creyente para crecer en nuestro desarrollo espiritual pero también sin lugar a duda enfatiza que sin Dios sería imposible hacerlo. Todos los que hemos tenido la bendición de llevar la lectura cotidiana de la palabra del Señor nos encontramos día a día con mandatos que el Señor en su misericordia nos deja como iglesia para que nosotros cumplamos para que nosotros como creyentes cumplamos y eso lo vamos a estar viendo hoy en la noche pero tenemos y eso como parte también del proceso de santificación en el cual estamos pero hoy tenemos que salir claros de que si no es con la ayuda del Espíritu Santo y si no damos el crédito a Dios que es el que produce en nosotros ese querer y hacer por su buena voluntad no lo vamos a lograr. Ahora sí voy a mencionar ahora una serie de argumentos de lo cual no significa este pasaje o sea qué no significa este pasaje el hermano Salvador Gómez Dixon de la IBSJ expuso este tema el cual fue de muchísima ayuda para la preparación de este sermón entonces damos gracias a Dios por las ayudas que tenemos de parte de nuestros hermanos ahí en internet entonces de lo que el hermano expuso voy a tomar cuatro puntos respecto a qué no significa este pasaje entonces el primero de ellos es este pasaje no está diciendo que Dios es quien actúa en lugar de nosotros porque entonces mucha gente dice Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad entonces muchos han asumido Dios es el que hace todo yo no tengo que hacer absolutamente nada nosotros los creyentes somos los que tenemos que actuar sabiendo que es Dios quien produce el querer como el hacer bajo esta creencia de que Dios es el que hace todo yo no tengo que hacer nada es que surge una posición teológica y filosófica llamada el quietismo el quietismo como de estar quietos el quietismo como lo señala el doctor J.D. Watson en un artículo que tradujo nuestro hermano Daría Passarelli el quietismo enseña que la vida cristiana no es más que una sumisión pasiva a Dios quien es el que va a vivir la vida totalmente por nosotros este quietismo sostiene que el cristiano no debe poner ningún esfuerzo para tener una vida santa a usted como creyente no haga nada Dios lo va a hacer todo dice Dios es el que va a vivir la vida totalmente por nosotros porque es Dios quien lo hace todo para el quietista es inútil e inclusive es antiespiritual luchar contra el pecado o disciplinarse a sí mismo para producir buenas obras ya que eso sería interponerse en el camino de Dios entonces le dicen mire usted quédese quietico usted quédese ahí no haga nada espere a que Dios sea el que haga todo en su vida el quietismo de así han surgido gente que se ha metido en monasterios o personas que están ahí sin ningún interés de hacer nada en la vida cristiana por nada más esperando a que Dios sea el que haga todo que Dios sea el que ponga en mí ese querer porque yo ahorita no quiero yo ahorita no quiero hacer nada entonces voy a quedarme aquí caítico para que sea Dios el que ponga en mí ese querer como el hacer esa es la posición quietista eso no quiere decir este pasaje ténganlo ahí nada más anotadito para que después lo vayamos repasando ¿qué otra cosa no quiere decir este pasaje? este pasaje no quiere decir que Dios actúa cuando el hombre actúa primero este pasaje que acabamos de leer no quiere decir que Dios está esperando a que usted haga algo para entonces él hacer también después de que nosotros hemos hecho esta sería la concepción del famoso dicho ¿verdad? que muchos dicen mire pero es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré espero que ninguno haya citado eso como un versículo bíblico eso no está en la Biblia pero la gente dice mire es que pongale usted ganas porque dice ayúdate que yo te ayudaré entonces esa es la concepción ¿verdad? como que yo tengo que actuar primero para que Dios entonces ahora sí actúe porque ya yo actué por el contrario es porque Dios ha actuado primero en nosotros que podemos crecer en santificación cumpliendo los preceptos bíblicos bajo esta concepción de que es el hombre quien actúa surge otra posición teológica y filosófica llamada el pietismo pietismo o sea el primero era quietismo ¿verdad? ese es el de quedarse quietico y no hacer nada el pietismo es lo contrario el pietismo va a promover una vida de esfuerzo al máximo dar un 100% de esfuerzo durante cada minuto de la vida es la vida de la autodisciplina la obediencia estricta el estudio y el servicio nada de esto que ha dicho es malo en sí mismo ser autodisciplinado servir esforzarnos al máximo eso no es malo el problema viene cuando yo por ese esfuerzo que estoy haciendo empiezo a darme crédito yo de lo que está ocurriendo en mi vida y entonces deriva en un legalismo deriva en legalismo lo que ocurre con frecuencia es que ciertas prácticas son arbitrariamente elegidas como santas entonces resulta que aquí se nos ocurre que tiene estrictamente la persona que está orando a las 5 de la mañana todos los días para ser un verdadero creyente que solo las personas que no van al cine son los que son verdaderamente creyentes y ese es el pietismo ¿verdad? el tratar de generar varias prácticas que nosotros consideramos como santas y eso asumir que ya estamos creciendo en santidad vestimenta el ir al teatro literatura secular cosas como esas han sido marcadas en la historia de la iglesia como prácticas que tienen que evitarse para poder mostrar que hay una vida santa tal enseñanza todavía existe hoy en día entre algunos grupos el peligro de esta concepción pietista es caer en la autojusticia el orgullo la incoherencia e incluso la hipocresía todo esto resulta en una vida espiritual divorciada del poder espiritual los esfuerzos propios sustituyen el control del espíritu y las preferencias personales triunfan sobre el precepto divino no se le está dando la gloria a Dios en lo que se está haciendo estoy creyendo de que porque yo me autodisciplino y cumplo esta serie de reglas entonces ahí si estoy caminando en una vida de santidad ¿qué otra cosa no significa este pasaje? este pasaje no está diciendo que Dios nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad dice que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad este pasaje no dice que es que yo quiero hacer otra cosa pero es que Dios me está obligando a hacer lo que yo no quiero hacer nuestra voluntad no es forzada sino que más bien debe entenderse que Dios ejerce una influencia tal en el verdadero creyente que este va a estar dispuesto a obedecerle voluntariamente el creyente verdadero va a querer servir al Señor no es que el cristiano quiera hacer otra cosa y que Dios lo obliga a hacer su voluntad el creyente se deleita en hacer lo que Dios pide tal y como lo vemos en este precioso pasaje del Salmo 110 3 que dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad el pueblo del Señor ofreciéndosele voluntariamente al Padre hoy estamos aquí mis hermanos en la iglesia bautista reformada de los lagos en el segundo culto que el Señor nos permite tener en un mismo domingo deleitándonos en el día del Señor es una bendición estar acá nos gozamos de estar acá vinimos aquí voluntariamente a adorar al creador del universo siendo esto apenas una pincelada de lo que vamos a vivir allá por la eternidad si usted siente que vino obligado y que usted no quería pero que Dios este es momento de examinarse el verdadero creyente va a amar estar aquí el verdadero creyente va a decir no hay otro mejor lugar que el que pueda estar yo aquí adorando a mi Señor cantándole a él aprendiendo de su palabra y en comunidad con mis hermanos y hermanas el pueblo del Señor se le va a ofrecer voluntariamente pero sepamos algo eso lo sentimos y lo hacemos porque Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad la gloria no es para nosotros la gloria es para él que otra cosa no significa este pasaje este pasaje no está diciendo que Dios es el que produce el querer y el cometer acciones pecaminosas tengamos mucho cuidado con eso no quiere decir que Dios pone el querer y el hacer acciones pecaminosas el pasaje en estudio es claro al establecer que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer pero por su buena voluntad la voluntad de Dios es buena la voluntad de Dios es perfecta no pocos son los que tristemente razonan que es el Dios soberano el que los puso en las circunstancias que los llevan a pecar muchos culpan a Dios mire yo caí en tal pecado porque el Señor me puso ahí el Señor me puso en esas circunstancias si Dios no hubiera querido que yo pecara para qué me pone ahí para qué me atravesó esa circunstancia en la vida y vemos que eso no es algo reciente pasó desde el Edén que pasó en el Edén cuando Adán cae en la tentación de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que pasó en Génesis 3 12 ¿qué le dice? él culpa a Dios ¿por qué? porque él llega y le dice la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí usted me dio esa mujer usted me dio la mujer y me engañó y yo comí al final ¿de quién era la culpa? de Dios que le dio a esa mujer a él es por eso que la misma palabra del Señor deja claro en Santiago 1, 13 y 14 cuando nos dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido es del corazón del hombre donde emana esa maldad recuerden cuando a Jesús lo estaban criticando o llegaron a acusar los fariseos a los discípulos porque no se lavaban las manos ¿se acuerdan? que no era por una cuestión de higiene era una cuestión espiritual ellos creían que si no se lavaban muchas veces las manos algo espiritual se les podía meter ahí algo terrible entonces tenían que lavarse mucho como antes en el antiguo entendimiento cuando entraba ahí una persona muy pecadora como si uno fuera poco pecador que entraba alguien que consideraba muy pecador y se sentaba en una silla ahí entonces venían un grupo de hermanos a imponerle las manos a la silla y limpiar para que no se le pegaran los malos espíritus a nadie cosas que ocurrían pero así criticaban ¿verdad? que no se lavaban las manos ¿qué le dijo Jesús? hipócritas nada que esté fuera del cuerpo y entre va a contaminar el cuerpo sino que del corazón es de donde salen todas esas cosas es de aquí de dentro de nosotros porque de la abundancia del corazón habla la boca pero entonces este pasaje no significa que Dios produce el querer y el cometer acciones pecaminosas entonces ya vimos qué no significa el pasaje ahora veamos qué es lo que significa este pasaje porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad si consideramos el contexto en el que este pasaje fue escrito vamos a ver cómo Pablo acaba de describir los estados de humillación y exaltación de Cristo vamos ahí a Filipenses 2 ahora estamos y veamos todavía un contexto más amplio de dónde es dicho este pasaje Filipenses 2 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios aquí hablando de Cristo Jesús siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz aquí tenemos el Evangelio Cristo Dios voluntariamente decide cumplir con el mandato del Padre de venir a morir por nosotros una muerte que nos correspondía a nosotros por nuestro pecado apagar el precio de nuestra salvación se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte terrible la muerte de cruz dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Cristo se humilló a lo sumo a lo más bajo y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre entonces ahí es donde entra el versículo 12 en virtud de ese sacrificio precioso de Cristo de la obra salvadora de Cristo de la obra redentora de Cristo en virtud de todo eso ahora dice el 12 por tanto ese por tanto es esto por lo que acabo de decir por este esta muerte de Cristo de Jesús en sustitución de cada uno de nosotros por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor esa salvación es enorme costó un precio impagable por cada uno de nosotros muchas veces decimos es que la salvación es gratuita claro a usted y a mí no nos costó nada el que pagó todo el precio fue Cristo Jesús él fue el que soportó la ira del Padre sobre él por mis pecados y entonces en virtud de esa salvación preciosa de esa obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario es que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor esto es interpretado por algunos como si la salvación fuera producida por el esfuerzo humano lamentablemente muchos leen este pasaje que cuidemos nuestra salvación ocupemos perdón que ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor como si estuviéramos comprando nuestra salvación o estuviéramos haciendo algo por nuestra salvación como si el esfuerzo humano fuera el que llevara eso pero esto sería una contradicción de todos los pasajes que afirman que el hombre es salvado únicamente por gracia por medio de la fe sin embargo el texto que hoy estamos estudiando dice que los creyentes deben ocuparse ocuparse en su salvación con temor y temblor Dios no nos salvó sin un propósito nos salvó para hacernos santos y conformarnos a la imagen de su hijo lo que hoy explicaba nuestro hermano pastor el proceso de santificación es precisamente el versículo 13 el que da claridad a la amonestación de estar ocupados en nuestra vida espiritual para crecer en santidad este pasaje nos aclara que esto es posible o sea el ocuparnos en la salvación es posible porque Dios es quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad este mandato mire vea la salvación tan grande que Jesús pagó por cada uno de nosotros vea el sacrificio tan grande de Cristo ahora si ocúpese en la salvación con temor y temblor pero sepa lo que eso que el Señor es quien va a producir en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad así es como tenemos que entender este pasaje esto hay que hacerlo con temor porque nos sentimos tan indignos pero a la vez tan favorecidos de poder estar nosotros conscientes del sacrificio que Cristo hizo por nosotros quien de aquí se siente digno de que el Señor haya hecho ese sacrificio por usted hermanos ninguno de nosotros merecía tal gracia y es por eso que es una gracia la gracia no solo significa que nos dan algo que no merecíamos es que el Señor nos dio algo que es totalmente opuesto a lo que realmente merecíamos cada uno de los que estamos aquí lo que merecíamos ser el castigo eterno en el infierno y solamente por el sacrificio de Cristo es que somos salvos ¿por qué con temblor? porque es probable que aquellos que carezcan de ese anhelo de santidad de un esfuerzo por lograr progreso tengan una fe falsa por lo cual se van a llevar una espantosa sorpresa en el día final el Señor no deja la carga de ocuparse en la salvación sobre los hombros del cristiano para que la lleve solo él nos da la firme esperanza de que es precisamente él mismo quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad aquí vemos la soberanía de Dios la cual siempre debe ser un incentivo para nosotros los creyentes y no un impedimento la soberanía de Dios mis hermanos entiéndalo eso siempre debe ser un incentivo para el creyente no un motivo para impedir el esfuerzo del creyente porque decimos esto lamentablemente muchas personas han malentendido la soberanía del Señor en el hipercalvinismo que ha pasado si Dios ya eligió a los suyos si Dios ya sabe cuáles son sus ovejas si los que él llamó van a venir para qué predico entonces para qué para qué molestarme en predicar el evangelio si el decreto del Señor se va a cumplir y ese es un pésimo entendimiento de lo que la palabra del Señor dice porque en la soberanía del Señor él ya sabe a quienes eligió y van a venir a él y van a ser salvos pero él escogió los medios en que por los cuales eso va a ocurrir y es a través de la predicación del evangelio tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio porque el Padre así lo estableció entonces bajo la tesis de la soberanía de Dios mal entendida también muchos dicen para qué orar lo que veíamos ahora Dios conoce ya todo él es soberano él es omnisciente omnipresente omnipotente él sabe todo para qué tengo que orar porque así lo pide la palabra del Señor así nos lo dice él en su palabra nuestra confesión de fe en el capítulo 9 párrafo 4 utiliza este pasaje que tenemos hoy en estudio para sustentar la siguiente afirmación cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que espiritualmente es bueno el Señor salva a un pecador lo liberta del estado de esclavitud al pecado y lo capacita para querer lo que es bueno eso es lo que quiere decir este pasaje estos versículos deberíamos verlos con una voz de ánimo que nos impulsa a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor porque precisamente es Dios el que va a producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad para que nos ocupemos diligentemente de nuestra vida cristiana no estamos solos es que esa debe ser la voz de aliento no estamos solos Dios está con nosotros sin la ayuda de él sería imposible que pudiéramos ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación pensemos solo así por un momento por un momentito pensemos que sería si el cumplimiento de las disciplinas espirituales de cada uno de nosotros dependiera solo de la voluntad de cada uno de nosotros no sin la ayuda de Dios solo con el esfuerzo suyo usted es el que va a cumplir las disciplinas espirituales que pasaría los demás preceptos bíblicos también con nuestras fuerzas estaríamos perdidos mis hermanos no lo vamos a lograr y por eso es que lamentablemente muchos de los creyentes fracasan una y otra vez en el proceso de santificación ¿por qué? porque están intentando hacer las cosas en sus propias fuerzas están intentando hacer las cosas como lo haría un pietista hacer estructurado yo voy a levantarme a las 3 de la mañana voy a empezar a hacer esto y hago aquí y tengo aquí todo bien organizado a las 4.15 ya estoy haciendo esto y todo lo estoy haciendo bajo mis fuerzas sin darle crédito a quien todo el crédito merece y sin agarrarnos de la mano de Dios de quien nunca podemos soltarnos si queremos ver progreso en nuestras vidas cristianas que gran bendición que Dios por su misericordia y su gracia se involucra activamente en el proceso de santificación de los creyentes precisamente por lo maravilloso de esta doctrina tenemos que examinarnos para ver si nos hemos deslizado hacia una posición quietista porque puede ser que haya quietistas aquí esta noche está quietico ahí sin hacer nada en la iglesia esperando que Dios sea el que le ponga deseo por amar a mi hermano que me ponga un deseo por hacer algo pero aquí me quedo quietico no hago nada porque si yo hago algo más bien me lo estoy metiendo en el camino al Señor posición quietista o puede ser que se haya deslizado hacia una posición quietista está ahí esforzadísimo haciendo de todo pero no se le ha ocurrido involucrar a Dios ni agarrarse del Señor ni entender perdón que es Él el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad dicho todo esto ahora vamos a ver unos ejemplos bíblicos de cómo se presenta esta doctrina en varios pasajes donde el Señor nos va a dar una serie de mandamientos para progresar en nuestra vida cristiana para progresar en esa vida de santificación y cómo el Señor nos pide que hagamos cosas nosotros porque quien tiene que hacer las cosas es usted y las tengo que hacer yo también pero las vamos a hacer no en nuestras fuerzas las vamos a hacer sabiendo que el Señor mismo es quien va a producir en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad vamos a ir nada más antes de ir los pasajes vean que interesante esto la palabra que Reina Valera traduce como que produce porque el Señor es el que produce en nosotros así el querer como el hacer ese produce viene de un término griego que se llama energeo de donde viene la palabra energía y significa estar operativo llevar a cabo algo por eso si estamos activos en la obra del Señor tenemos que tener claro que ese poder energizante viene de Dios si usted ve que usted está trabajando en las cosas del Señor que está interesado que está creciendo sus devocionales que usted está orando más que usted está amando cada día más a sus hermanos sepa que eso lo está produciendo el Señor en usted ese poder energizante del creyente viene de Dios veamos sólo unos pasajes que evidencian lo que hemos estado estudiando esta noche que el creyente tiene el deber de ocuparse en su salvación con temor y temblor porque Dios que es soberano es quien produce en él el querer como era ser por su buena voluntad Juan 15 del 1 al 5 vamos a ir a Juan capítulo 15 versículo del 1 al 5 pasaje que por la providencia del Señor fue también tocado esta mañana Juan 15 del 1 al 5 dice así yo soy la vid verdadera esto lo está diciendo Jesús yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer hay una exhortación a que el creyente debe dar fruto es más el mismo Jesús ha insistido en su predicación de que es a través de los frutos del creyente que el creyente va a ser conocido como tal por sus frutos los conoceréis pero claramente establece el Señor acá que separados de él nada podremos hacer el creyente tiene que llevar fruto pero ese fruto lo va a llevar en la medida de que esté adherido a Cristo de que esté si estamos separados de Cristo no vamos a llevar fruto no va a haber fruto en nuestra vida ven lo que no vamos a denominar tensión o sea lo que estamos entendiendo que no hay una tensión bíblica no es una verdad bíblica ahí está todo creyente va a llevar fruto pero va a llevar fruto porque es producido por el mismo Padre en él porque él es la vid Cristo es la vid separado de él no vamos a poder hacer nada otro pasaje donde vamos a ver esta verdad reflejada Romanos 8.13 dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis hace poco estuvimos viendo este pasaje en las reuniones de varones se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la mortificación del pecado el hacer morir el pecado el hacer morir las obras de la carne entonces ¿quién tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿quién tiene que aquí a quien es hecha la exhortación porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis ¿quién tiene que hacer morir las obras de la carne? el creyente pero ¿cómo va a hacer el creyente morir las obras de la carne? A través del Espíritu. Porque vean lo que dice aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, no por nuestras propias fuerzas. No por nuestras propias fuerzas. Otro pasaje, mis hermanos. Ya vamos luchando contra el tiempo. Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice, con Cristo, señalada Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el quietista dice, ahí está, ahí está la justificación bíblica. Ya no vivo yo, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces ahí me quedo quietito porque yo ya no vivo. Ahora el que tiene que hacer todo es el Señor. Ahí está la justificación. Pero sigue diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces ahora sí vivo otra vez. Ven que están las dos cosas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pero sigo, tengo un vivir aquí cotidiano. Pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Entienden eso, mis hermanos? ¿Logramos entender eso? Hay un deber cristiano que tenemos que cumplir. Hay una serie de mandatos, tenemos que mortificar el pecado, tenemos que saber que estamos en esta vida y tenemos que cumplir una serie de preceptos bíblicos que nos van a ayudar en ese camino de santificación y lo tenemos que cumplir nosotros. Pero tenemos que saber que el Señor es el que está produciendo en nosotros ese querer, como el hacer por su buena voluntad. Y la gloria tiene que ser para Él. No envanecernos nosotros y decir, mira qué bien que estoy, mira. Toda esta semana, como cada vez que vamos a tomar la cena del Señor y somos amonestados. Qué triste cuando nos sentimos muy dignos. Porque entonces empiezo a pensar que, ah, sí, leí tantas veces en la semana la Biblia. Entonces, hoy, esta vez sí merezco yo tomar la cena del Señor. No, mis hermanos, no es en nuestras fuerzas, no es lo que hagamos nosotros. Demos gloria a Dios por lo que el Señor está produciendo en nosotros. Pero eso no quita el deber que tenemos cada uno de nosotros de cumplir los preceptos bíblicos que acá se nos están ordenando. ¿Qué dice Filipenses 4, 12 y 13? Filipenses 4, 13, uno de los versículos más mal interpretados, ¿verdad?, que yo he visto. La gente lo agarra para todo, ¿verdad? Todo lo puedo, don Cristo, que me fortalece. Entonces, toda la gente se tira a hacer un montón de cosas irresponsablemente, pero dicen todo lo puedo, don Cristo, que me fortalece como si fuera ahí, ¿verdad? Una frase mágica y les va mal en la vida, ¿por qué? Porque actuaron irresponsablemente. ¿Qué quería decir Pablo cuando manifestó esto? Dice el versículo 12, sé vivir humildemente. ¿Quién sabe vivir humildemente? Pablo, él lo dijo, sé yo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él está hablando de cómo está viviendo su vida. Pero él dice todo esto, que yo puedo hacer todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Entonces, vean las dos posiciones. Pablo dice, yo sé vivir humildemente, yo sé vivir en abundancia también. En todo y por todo he sido enseñado, pero todo esto lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Entonces, vean cómo en nuestro caminar cristiano vamos avanzando y vamos a poder hacer las cosas. Dios primero, ¿pero por qué? Porque el Señor nos fortalece. Porque Él es el que produce en nosotros, así el querer como Él hace, por su buena voluntad. Esto lo podía hacer porque reconocía que era en las fuerzas de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí sí vamos a ir porque es un poquito… Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 22. No vamos a leer todo, nada más quiero rescatar algunas amonestaciones que se nos hacen acá. Dice 5.12 al 22. Vean que los que tienen ahí Reina Valera van a ver un titulito que dice, Pablo exhorta a los cristianos, a los hermanos, perdón. Y viene una serie de amonestaciones de cómo podemos caminar o cómo debemos caminar en nuestro proceso de santificación como creyentes. Entonces, Jenny pide que se reconozca a los que trabajan con nosotros, a los que presiden en el Señor, a los que nos amonestan. Dice que también que se amoneste a los ociosos, que se aliente a los de poco ánimo, que seamos pacientes, que nadie le pague mal por mal a nadie, que se siga lo bueno. Dice también que se ore sin cesar, otra amonestación. Vean que todos son mandamientos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda clase de mal. Vean que todas estas son amonestaciones al pueblo del Señor de cómo debe conducirse en la vida cristiana. Pero vean cómo va a ocurrir todo esto, cómo vamos a poder cumplir todo esto. Y no sólo cumplirlo, sino cumplirlo gozosamente. Dice el versículo 23, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ustedes tienen que cumplir esto, y lo vamos a cumplir con gozo, pero es Dios quien va a estarnos santificando. ¿Entendemos eso, mis hermanos? Vamos a orar sin cesar, no vamos a pagarle a nadie mal por mal. Pero pensemos por un momento tratar de hacer nosotros esas cosas en nuestras fuerzas. Sin estar agarrados de la mano de Dios. Hebreos 13. Estos son sólo unos ejemplos, porque la Biblia está llena de mandatos que el Señor nos manda como creyentes, que sólo en las fuerzas de Él vamos a poder cumplirlos. Hebreos 13. También nos dice, leámoslo para que salgamos bien claros de los deberes que tenemos que cumplir. Hebreos 13 dice, No te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Vean el 15, por ejemplo. Lo que nos amonesta la palabra de Dios y cómo vamos a crecer en santidad, poniendo en práctica esto de lo cual ya previamente hemos sido exhortados. Pero, ¿qué nos dice aquí el versículo 20 y 21? De ese mismo capítulo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Él nos va a hacer aptos. Vean lo que dice, es que este pasaje debería hacer que se nos erice el pelo, ¿verdad? Dice, Él os haga aptos, dice el 21, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Dios haciendo en cada uno de nosotros lo que es agradable delante de Él. Creyentes, tenemos que hacer todo lo que la palabra de Dios nos manda que hagamos, pero Dios es quien nos va a hacer aptos para hacer nosotros lo que es agradable delante de Él. Entendemos, las dos cosas van de la mano. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero sabiendo que Dios es quien en nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Primera de Corintios 15, del 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño, hablando Pablo aquí, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Así se sentía Pablo, vean, yo ni siquiera soy digno de que me digan apóstol, porque yo perseguía la iglesia. Yo perseguía la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vean esto, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Vean, ven aquí los dos conceptos. Pablo dice, yo ni siquiera debería ser, no soy digno porque yo perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy hoy en día. Yo soy lo que soy, pero por la gracia de Dios. Y dice, y dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo reconoce, yo he trabajado duro. ¿Qué dijo él? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero aquí Pablo lo está diciendo, yo he trabajado más duro que todos ellos, que los otros apóstoles también. Yo he trabajado más duro que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Entendemos, mis hermanos? ¿Entendemos eso? Somos llamados a trabajar duro, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. A una salvación tan grande que tenemos que caer de rodillas cuando meditamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que hacerlo. Y no solo tenemos, vamos a querer hacerlo. Porque es voluntario. El Señor, ya vimos, no nos obliga, no es que estamos con el brazo torcido para hacer esto. Vamos a anhelar hacer la voluntad de Dios. Pero lo vamos a hacer porque Él pone en nosotros el querer como la hacer por su buena voluntad. Vamos a ver, finalmente, algunas aplicaciones. El Señor quiere nuestra obediencia voluntaria, una obediencia gustosa. Qué feo, ah, cuando uno manda a un hijo a hacer algo y uno lo ve que lo hace de mala gana, ¿verdad? Como que abre gañadientes aquello que se le mandó a hacer. El Señor quiere que sus hijos se le ofrezcan voluntariamente. Que amemos hacer la voluntad de Dios. Él pone en nosotros el querer. Vea que el pasaje dice que Él pone así el querer como el hacer. Entonces, Él pone en nosotros que queramos cumplir la voluntad de Él. Pablo dijo en Romanos 7.22 que según el hombre interior, Él se deleita en la ley de Dios. La ley de Dios le pareció un deleite. Jesús dijo en Mateo 11.29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Vean las palabras de Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El verdadero creyente tiene una nueva voluntad para querer agradar a su Señor. Va a amar las cosas del Señor. Va a querer desesperadamente hacer y cumplir la voluntad del Señor. Pero no sólo va a querer, sino también que va a hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en el querer hacer las cosas. En administración hay una forma de referirse a las personas que hay mucha gente de la primera piedra. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que cuando alguien inicia un proyecto, ¿verdad? Se hace simbólicamente, hace un agujero ahí en la tierra y se pone la primera piedra del proyecto. Entonces hay muchos cristianos de la primera piedra. Usted quería empezar aquello y quiere empezar aquello y quiere hacerlo, pero no se pasa de eso, ¿verdad? Porque el Señor pone en nosotros el querer, pero también el hacer. O sea, no es sólo querer las cosas. Hay que ponerlo en práctica también. Ah, es que yo quisiera ser miembro de la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos. ¿Cuánta gente lleva aquí queriendo ser miembro por tanto tiempo? ¿Y el hacer? Qué bonito si iniciamos un proyecto de tal cosa. ¿Y el hacerlo? Dios no sólo pone el querer, sino también el hacer. No nos podemos quedar en sólo buenas intenciones. Según de Corintios 8, días al 11. Vean qué interesante lo que dice este pasaje. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado. Le dice Pablo aquí a los Corintios. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. O sea, qué dicha que ustedes quisieron hacerlo. Qué bendición que Dios puso el querer. Este proyecto. Pero háganlo. No se queden en el querer. Porque Dios puso el querer y el hacer por su buena voluntad. Finalmente, no podemos perder de vista que nuestro pasaje de estudio fue dicho en el contexto de ocuparnos de una salvación tan grande, la cual costó un enorme precio. Debemos ocuparnos en nuestra salvación y temblor, porque Cristo se sacrificó, llevando la ira del Padre sobre Él en lugar de nosotros. Que nos quede claro que la vida cristiana es una vida de compromiso, de disciplina y lucha. También meditemos y examinémonos si nos hemos estado ocupando de nuestra salvación con temor y temblor, como nos lo requiere la palabra del Señor. Seamos sinceros con nosotros mismos. Estamos aquí para ser amonestados por la palabra del Señor. Deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros. ¿En verdad me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor? En verdad estoy valorando ese sacrificio de Cristo, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante aquí, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo, tomando una muerte y no cualquier muerte, muerte de cruz. Dios, estoy meditando fuertemente en esto, de verdad, de que Él me salvó solo por su gracia, de que si no fuera por Él, ahí estuviera yo, sin esperanza, sin Dios. Pido a Dios que salgamos motivados a esforzarnos más en nuestra santificación, fortalecidos de saber que no lo haremos en nuestras propias fuerzas, sino que el Señor está produciendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y que como lo dice Filipenses 1.16, debemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Señor, perdona la debilidad con la que han sido expuestas estas lindas doctrinas, Señor, estas hermosas verdades bíblicas, Señor, pero permite que la lectura de tu palabra, Señor, la exposición de las verdades bíblicas sean suficientes para calar en cada corazón y en hacernos meditar cómo debemos ocuparnos, Señor, en nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Padre bendito, porque Tú eres el que produces en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Perdónanos si hemos sido negligentes, perdónanos, perdónanos, Señor, si hemos sido como esos quietistas, Señor, que no quieren hacer nada, Señor, que están ahí nada más esperando sin esforzarnos como hijos tuyos, como lo que Tú mandas. Y perdónanos si hemos estado esforzándonos sin reconocer que solo en Tus fuerzas podemos salir adelante. Ayúdanos a entender correctamente Tu palabra y a ponerla en práctica día con día. En el nombre de Jesús. Amén.